Estamos yendo a la iglesia de Lourdes, una iglesia que me vio crecer junto a mi abuelita, mi mamá y mi tía. No tanto, porque ella es como la anarquista de la familia, realmente no cree en las instituciones, cree que Dios está en todos lados y no en una iglesia de piedra, digamos, como dice la película Sticks. Contraté exclusivamente para este blog un filmógrafo, se dice cristiano, que sabe muchísimo del tema, entonces vamos a investigar un poco lo que es el cristianismo hoy en día, 2023, que casualmente va a salir la serie de El Papa. ¡Viva El Papa! Caudillo de los católicos. Donde él se acerra el canchero, va a sacarnos a todos las dudas de si tenía o no esa campera buffer. Vamos a investigar un poco cómo vive Jesús hoy en día, qué come, cómo se viste y mucho más. A mí no me bautizaron ni tomé la comunión. Siempre tuve una enseñanza muy progre, leongieco, el que venía a venderte el jugo de cerámica a la primaria del estado, que era una persona que representaba a los pueblos aborígenes. Pasaba muchísimo eso, que vos tenías tener preparada, tú que ir a platita para darle. ¡Ping! Entonces, así como hay una doble moral en la iglesia, también queremos decir que hay una doble moral en todo lo que es el lobby progre. Yo, como persona, super progre que representara a la comunidad snob porteña, intelectuología, intelectuológica. I tried so far. Mucho acto de Malvinas había en las escuelas. Mucho blackfishing. También Tetris. Que te pintaban de negro la carita con corcho. Un saludo para corcho chiquititas que le balearon el ojo. Este es el Instituto de Oncología. Acá vienen muchas personas a tratarse el cáncer. Hablando del cáncer, yo tengo mi tema lava. ¿Qué? Yo puedo hablar del cáncer porque tuve muchos familiares caídos por esa enfermedad. ¿En serio? Pero bueno, hay que naturalizar todo. Yo tengo un tema lava que habla del signo cáncer de los cangrejos. Escúchenlo. Vengan a mis fechas también. El 22, el 28, el 5 y el 20 de mayo. Voy a estar tocando en distintos lugares de la City porteña. Después entren en mi Instagram y se fijaran bien los horarios. Señora, ¿quién vas a votar vos? Recién cortó. Recién cortó. Recién cortó. Perdón, eh. Con mi ley no va a pasar más eso. Ojalá. Con la tuya, contribuyente. Con la tuya. Trabajo en mi casa rrr Estamos bailando el baile de la campana Con la ayuda del señor poder salir adelante ¿Vas a la iglesia? Sí ¿A qué hora es la misa? No sé, voy a pasar un ratito No vine nunca por acá ¿Pero sos habitué? Está muy linda ¿Ves que hay como una apertura ahí? Sí Fíjate, lo vas a encontrar Gracias Linda No, está linda Pulón ¡Hola monstruos de la internet! Hola mis happy girls Hola mis psicodélicas Hola mis preciosas de sus tías Hoy vamos en un lugar muy especial para ti Un lugar que fue un refugio para mí Para Nilda La One Para Patricia Happy Girl Muchísimo tiempo, muchísimos años Vinimos acá todos los domingos Venimos religiosamente casi todos los domingos A refugiarnos acá En la Caja de Cristo Y todos sus amigos Los apóstoles ¿Fueron a la iglesia? No, vamos a danza Ah, bueno ¿Qué danza? Reggaetón Ah, yo también hago reggaetón Esa Flow, slay Por si no quedo claro ¿Qué les voy a decir? Señor, toca la guitarra en la iglesia? No Hermosa es la música ¡Viva la música! Entonces ya tenemos Maravillosa gente que ha pasado por acá Que estudia reggaetón Que disfruta del baile Y que ama la música A ver qué aman estas personas ¿Van a la iglesia chicas? No, gracias Ah ¿Vienen a la iglesia? No Ah, ¿se bautizó acá? Sí Ah, felicitaciones Yo no me bauticé No No Bueno, siempre hay tiempo Sí, no sé Así estoy Martina Bueno, entonces les contaba Esta es la iglesia Venimos como un paseo con mi familia Estamos muy felices acá Y me parece ser que hay tres puras negros Que a mi abuela le gustan muchísimo Y los vamos a visitar ¡Ay, está lleno de cosas! Me encanta el cristianismo Alcohólicos anónimos Porque la iglesia también Porque la iglesia también es servicio También se mama a veces El remedio y la enfermedad El remedio y el remedio Como era bueno hacer un refrán de eso ¡Ah! Esto no tiene nada que ver con la iglesia Todo lo contrario Pero me están proponiendo que dé un masaje erótico por 300 dólares ¿Vos decís que sí? Tiene prohibido sacar su miembro a la persona Yo capaz de volverme a decir Lo saco yo el miembro Está bueno hablar esto delante de la iglesia Pero bueno Jesús ¿A quién defendió? Primeramente Es un... Es un... El 17 de mayo El 17 Hay mucho estímulo Pero Jesús que era Un defensor de p*** Acá sale mucho lo que es la carpintería también Porque Jesús era un carpintero ¿Por qué las cerdas Aparece Cada vez Estás cerca Estás cerca Esa es de Carpenters ¿No? Bueno Jesús Alto Carpintero Vamos a ordenarnos un poco Con la info Y aquí la famosa sandería En donde mi abuela Compró todos los elementos Para amarrar a mi abuelo Y que estén juntos Durante 60 años Hola, ¿qué tal? Queríamos saber si les podíamos hacer Unas preguntas Acerca del negocio ¿No? No, tampoco A little disclaimer Yo... Yo no vengo A reírme para nada De la iglesia En todo lo contrario En realidad queremos Buscar algunas puntitas interesantes Acerca del cristianismo Y mostrar un punto Esta iglesia Donde la pasamos tan bien Con mi familia Desde siempre Y también veré A los puras negros Que los amo Adiós 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 Bueno, ¿entramos? Adelante Bienvenidos Hola ¿Qué tal? Bienvenidos Me encuentran aquí En uno de los lugares Más cuestionados Por la postmodernidad La iglesia Un lugar oscuro Siniestro Según quién Según tu padre progre Que de todas maneras Quizás se fajaba Según quién Víctor Heredia Según quién Tu primer profesor de guitarra Que te enseñó a tocar Balada del Diablo y la Muerte Que te inculcó Un montón de ideas Anarquistas Que no te sirvieron para nada Porque hoy trabajas En tarjeta laranja Yo no tengo una tarjeta Porque estoy en el Veraz Bueno Adelante Comenzó la misa Pasemos Vení Vení Acompáñame Hoy conoceremos La casa del señor Porque con la ayuda del señor Yo pude salir adelante El señor Están filmando Sí, estábamos Ah, no Porque les iba a decir Que hoy es San Expedito Si quieren subir Al templo superior Que ahí está la imagen Ay, qué divertido ¿Cómo la imagen? La imagen de San Expedito La estatua San Expedito Que es Los milagros difíciles O algo así Milagros difíciles Milagros difíciles Si tendré O el milagro rapidito Igual eso es como metafórico Digamos Sí Como más urgente Claro Urgente De las causas urgentes Bueno, muchas gracias Como un C al final Martina A mí la que me gusta Es la Virgen de Satan Porque está llena de sogas Es como re Shibari Esa disciplina Para ver Yo en mi video La nube de Goku Estoy toda atada Así con Shibari Con sogas Otra que me gusta mucho Es Santa Bernardita Que ella tuvo Como así Un delirio místico Y vio a la Virgen Cuando ya no estaba Entre nosotros Ella la vio La vio como 18 veces Y ahí está la historia Eso me encanta La historia Te cuenta Capítulo por capítulo Es realmente una serie La Bernardita Y la Virgen Te cuenta Capítulo por capítulo Que pasó Entre ellas Y parece ser Que a Bernardita Le gustaba la cosa Medio Saba más solista La Virgen La sodomizaba Esto es verdad Jesús El primer feminista José El único El primer padre presente A Judas Traición Lo que sucedió Escándalo mediático Todo eso Lo vamos a saber ahora Vení Vení Los invito a los que nos sentimos Aleluya 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 ¿Pensan que iba a estar El culo de oro? No ¿Pensan que iba a estar ¿Dónde el chico? Si 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 Adiós Si 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 Ayer fui al gimnasio Chicos ¿Saben cómo hice el glúteo? Y aquí venía con nosotros A ver Es re lindo chicos O sea recién se abrazaban todos Es re lindo Gochi gochi Me encanta el cristianismo Parece ser que podemos tomar la hostia ahora Parece ser que podemos tomarla Pero no sé si es para la gente que tomaron la comunión Pero no importa, Dios no discrimina. ¿Qué? Perdón, pero no está en la foto. Chiques, antes de que toda esta experiencia religiosa siga, necesito decirles que quedan tan solo 10 entradas para que se agoten para mañana el show de camping. Vengan porque va a ser una super performance increíble. No, no saben, el outfit religioso justamente que me preparé. Nada, toda una fantasía, una magia. ¿Quién sirve tanta magia en esta ciudad más que yo y un par más? ¿Quiénes servimos más fantasía que Milky, yo, Lirio? Vengan a vernos en camping a las 8. Camping es el lugar, ¿eh? Camping a las 8. Las entradas están baratísimas. Sáquenlas abajo, les dejo el link. Y les espero mañana. Aquí sí, bye, bye. Bueno. Llegamos acá a mi verdadero icon religioso, San Bernardita. Que dice que vio a la Virgen, creo que 18 veces. O hace como un delirio, mi sicum. Como cuando yo en las fiestas de Telefe, la veía Nancy Dupla. Cuando trabajaba en Telefe y decía que era mía de Nancy Dupla. Y lo dije durante mucho tiempo, después me di cuenta que era un delirio. Eso me parece que le pasó a Bernardita. ¿O no? Por ahí la mía de verdad. San Bernardita, Tobito, la niña que en 1858 vio aparecer a la Virgen de Lourdes 18 veces. Lo dije bien. Soy cristiana. El Papa y Mickey son como mi debilidad. Bueno, ahora estamos buscando el mirador. Este es el sol. Es muy muy bien el hogar. Es mi iglesia. Yo puedo hacer lo que yo. Yo vengo acá desde muy chica. Ay, mirá. ¿Qué sería? Es una basílica, me parece. Che, sé mucho más de lo que pensaba de la iglesia del cristianismo. Es hermoso. Quiero casar, de verdad. Quiero casar acá. Lo voy a hacer acá. Bueno, parece ser que este es el mirador. Pero lo que esperábamos, nos encontramos con un San Expedito. El santo de las causas urgentes. Tiene unas piernas. ¡Viva! ¡Ay, papá! Te escucho, hijo. A esta sí que le rezo. Jazz, Queens, Lai, reina de las tinieblas. Ay, nuestra señora de los dolores. Loli, la amo. ¿Qué linda acústica tiene para cantar la iglesia? Es increíble. Me gustaría ir a un rincón y cantar de verdad con todo. Y la noche no me deje en paz. Esta es la casa del Señor. Que en realidad no sabemos al Señor cuántos años tiene. Tampoco sabemos si es la casa de él porque vive su hijo en realidad, Jesucristo, que no paga alquilar. Jesucristo, el primer Nepo Baby. Para pensar. Para los que no saben, Jesús es de Capricornio. Gente malísima, Nadie Peluso. Ay, lo castigo. El secreto de sus ojos cuando lo tenían a rago secuestrado. Mirá que le hacían la comidita. El programa de Notre Dame. O Torri. Ten fe. Las almas se juntan aquí. Y el amor renacerá. Sueña. Bueno, fuimos a mi sabrosa colita. Y la pasamos re bien. Mucho se dice del Papa, pero que podemos decir del Dalai Lama, eh. Que se echapó un pibito. Y el Papa es súper estético. Su campera fáser, no sé. ¿De vos de qué lado estás? Bueno, muchas ideas acerca de Jesucristo. Para algunos es un sexy niño judío caucásico que podría estar dirigiendo una castellera en Villa Crespo. Para otros es un tremendo morocho. Para mí, simplemente el Señor que me ayudó a salir adelante. ¿Cuántas veces viene aquí a la iglesia? Cuando puedo vengo. ¿Todos los domingos? Me queda lejos. Mirá que vengo desde el mundo, ¿eh? Son 10 kilómetros. Y habiendo otras iglesias, esta es la que más le gustó. Es la que me da la mano. Te cuento la historia. Una vez en la iglesia de Santa Rosa, allá de Mumbro, me entero que hacían la prenación acá. Yo no conocía esto. ¿Viste cuando vayas a un lugar y quedás como es tu lugar en el mundo? O sea, si tuvieras 200 iglesias, pero esto es como un clima. Es algo que no se puede expresar, es interno. ¿Entendés lo que querés decir? Sí, sí, lo entiendo porque vengo desde chiquita. Ah, sí. Primero, el lugar es hermoso. ¿Es hermoso? Si vos no, vamos. Me re quiero casar yo acá, me re quiero casar. ¿Puedes manifestar lo que me voy a casar acá? Yo tengo un ratito, me gusta entrenar, en vez de irme para el río que tengo, y yo vengo acá, tengo 60 años, imagínate, me da una paz. Es el equilibrio. Como una meditación, como yoga. Sí, claro. Yo soy profe de yoga. En este mundo de hoy, vos sabés que vendés la radio y son todas malas noticias, que en todo el acto... Todo el ruido. Yo que tengo hipersensibilidad auditiva, la gente que me conoce lo sabe. Bueno, ahí lo tenemos. Es un lugar donde hay silencio. ¡Exacto! Nadie habla del silencio. Casi un acto de rebeldía hacer silencio hoy en día, entonces... Es de rap, porque vos llegaste a casa en Silicon. De 10 noticias no hay una buena, ¿viste? No, yo no pongo. Te pigo. Ya no prendo el astile, pongo mucho, pongo glue, ¿viste? ¿Cuál es tu tema preferido? Más o menos, ¿algunso? The power of love. ¿Cómo era? Euro. Euro. The final countdown. La cuenta gresiva. ¿La va a tener? Igual mi apertura musical es terrible. ¿Eh? ¿Qué? Ah, mentira. Ah, me estás jodiendo. Pero lo dudó, lo dudó. ¿Cuántos años me das? Son música de 20 y pico. 20 y pico, muy bien. ¿Cuántos? 20 y siempre. Me muero, te los cambio. Yo le digo a la gente joven, les cambio la experiencia y la pelada por la juventud. A los 20 de 69. Bueno, pero ya lo estudi. Sí, sí. Todo esto, claro. De todo suelo, exacto. Sí, sí, sí. Me faltan 5 años para jubilarme. Le pido a la Virgen que me dé. Que no suelo despertado a las 5 de la mañana como ahora. ¿Sabés lo que es? Yo amante de la salud y la libertad. Yo creo que son las dos cosas. ¿De qué signo sos? Gémino. Ah, acuario. A aire. Los dos somos de aire. Ah, mirá vos. Libres. Bueno, amigo. Bueno. Que disfrutes lo que queda del día. Bueno, sigan disfrutando de la vida. Amén que así sea. Sí, señora. Vamos. Chao, gracias. Chao, buen contrato. Un amor. Un amor de personas que nos hizo reflexionar, nos hizo bajar a tierra. Nos hizo conectar un poco todo esto que está totalmente sacralizado. Solemnizado. Con algo más cotidiano. Que es más simple en realidad, ¿no? La religión. La tenemos todos adentro. ¿Vos la tenés adentro? Mi psicóloga. Tengo una psicóloga maravillosa. Ahora eso también quiero contar. Porque también, bueno, paremos un poco con eso. Porque el confesionario es como un psicólogo. Pero gratis. Y más práctico. Más conductivista. Pero yo tengo una psicóloga tradicional. Pero que realmente la estoy admirando. Le voy con unas reflexiones. Que es como que leí algo que me interesó. Por ejemplo, la otra vez me tira. Porque a mí me cuesta mucho la constancia, la disciplina. Como verán, como entenderán. Y la otra vez me dijo. Pero tranquila. Porque la constancia es la alternancia entre la presencia y la ausencia. No es el tiempo ocupado todo el tiempo con valgo lleno. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces tómatelo así. Como que va y viene. Y que igual es constancia. ¿Entienden? ¿Entienden un poco lo que quiero decir? No. ¿Está pasando bien? Estamos acá filmando un poco la iglesia y la gente que viene. Sí, es linda. Es la más linda. Sí. ¿De dónde son? No, nosotros somos de Capital. Y estábamos filmando para mandarle hasta a mi abuela. Además que me quiero casar. Y que estoy investigando un lugar para casar. ¿Se puede casar acá en la iglesia? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me encantaría casar más. Ahí está el padre ahora. De color. Ah, el de color. Sí. Negro, te digo, amiguita. Sí, negro. Está bien. Hay que decir así porque si no se toma como que es una palabra peyorativa y es negro. ¿Qué tiene? De color. Negro. Bueno, pero es divino ese padre. Divino, divino. Chau. Gracias, ¿eh? Le di una gracia. Que ella que sea de color. Una gracia. Qué muerquita. Ay, mis pajerites. Me abrí un OnlyFans con un éxito increíble. Una semana arrasadora tuve. Estoy más putida que nunca. Putida colosa. Así que, nada. Es gratis la suscripción y después todo el material a destrabar por neta. No, pero nada. Es Fantásticos Maravillosos. Es una experiencia nueva en cuanto a todo lo que es autoconocimiento. Suscríbanse a mi Only, mi Only, mi Only, mi Only. Kisses. Esta es la historia que yo les contaba de San Bernardita. Primero, Bernardita está en la gruta, entra en profunda oración contemplando a la Virgen. Bernardita prende una vela, sostiene la llama sin quemarse. El médico lo comprueba. La Virgen revela su nombre en prisión a Bernardita. Soy la Inmaculada Concepción, le dice la Virgen. Mucha gente acude a la gruta y espera un milagro. Se corre la voz, se corre la voz, llega mucha gente. Bernardita quiere saber el nombre de la Virgen, pero ella solo sonríe. Es una psicópata. La Virgen pide que se vaya en procesión a la gruta y se construya una capilla. Bueno, operativa. Bernardita, acompañada de mucha gente, asiste al primer milagro de sanación en Lourdes. ¿Se va entendiendo un poco la historia? ¿Vos la entendés? Esto no es para tomar, me parece, me di cuenta. Esto es para esto, ¿no? Para lavarse los pies. Para lavarse los pies. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, bueno. Bueno. Vine de personas a acompañar a Bernardita mientras ella reza y hace penitencia. Esto es una historia también de cómo someter a alguien, sodomizar. ¿Qué onda el BDS? ¿Me les gusta? A mí no. Una vez más Bernardita bebe de la fuente y hace gestos de penitencia. ¿Cuáles son los gestos de penitencia? Por pedido de la Virgen Bernardita va a beber a la fuente. La quiere ahogar y humillar en público, pero la ama también. La Virgen pide que Bernardita bese la tierra en señal de penitencia. Bueno, pero ¿cuánto más va a durar esta tortura que le hace? La Virgen manda a Bernardita a pedir la construcción de una capilla. Si encima que la trata, ¿mai? No se pasa en un sindicato. Yo voy a tomar, voy a hacer todo un nuevo. La Virgen pide a Bernardita que se haga penitencia. Otra vez penitencia, entendés, la trata realmente muy mal. Es una relación muy tóxica. Por eso me gusta mucho esta historia. La Virgen revela una oración a Bernardita. Bernardita llega a la gruta con una vela bendecida y encendida. Bernardita pide el nombre de la Virgen, quien le habla por primera vez. O sea, después que le hizo hacer todo lo que le hizo hacer recién ahora, va a hablar. Mi ex. Bernardita echa agua bendita a la Virgen y ésta le sonríe. Quería agua a ella nada más. Y finalmente Bernardita ve por primera vez a la Virgen en la gruta. Bueno. Tiene un final muy abierto. O sea, ¿cómo que la ve por primera vez? ¿Vos entendiste la historia? No, si todo este tiempo le estuvo dando órdenes y poniendo la en penitencia ya no da. Pero Bernardita ve por primera vez a la Virgen en la gruta. Porque la escucha, la escucha nomás. Y pero está dibujada. Bueno, no se entiende. Ustedes en comentarios pongan sus interpretaciones. No, no se entiende. Bueno, acabamos de filmar el vlog. Hacé muy bien en el sentido de que quiero volver siempre. Me encanta el cristianismo. Demón. Gracias. Bueno, nada. La iglesia, una institución. Muchos quieren que arda. A mí me gustaría chorear unas cosas antes. A mí me gustan todo lo que son los apóstoles. La verdad que me parece un gran trabajo que hicieron los apóstoles. Reunir toda esta información. Los militantes, sería la cámpora de Cristo. A mí me gustan ellos. Bueno, la foto de la iglesia, muy amable en general, ¿no? En un momento tomé la hostia. Hice así a cámara. Muy miley también. Me parece que no estuvo bueno. Porque el cura dijo, no, acá no es para la foto. No es para el interpretador que es solo para la foto. Yo en realidad estaba mostrando como que no hacía trampa. Como que la estaba tomando, ¿no? Como que me había tomado una rola. Pero quedó medio así. Bueno, mostréis de la internet. Mis psicodélicas, mis happy girls. Espero que hayan disfrutado este recorrido. Que para nada quiso ofender ni a un lado ni al otro. Ustedes saben que yo soy una persona muy tibia. Quiero quedar bien con todos. Ay, qué hermosa enseñanza. Y hoy es un homenaje para mi abuelita, Nilda Lahuana. Les mando un beso enorme. Namasté. Amén. No juzguéis o seréis juzgados. Multiplicas los panes. Levanta una piedra y allí estaré. Y un montón de refranes más de Jesús. El primer influencer. Chao, mostréis de la internet. Suscríbanse. Kisses. Bye, bye. Amén. Jesús existió. Me encanta el cristianismo. Más, Jesús. Más, Jesús existió. Trabajó. Más, Jesús. Más, Jesús existió. Gracias.